¡Vamos! ¡Ahora! ¡Hola! ¿Qué tal, Río Bamba? Bueno, el día de hoy estamos con un artista invitado que va a participar en el Festival de los Andes. Se trata de Ricardo Arcona. ¡Hola, hermano! Bienvenido a Río Bamba. ¿Qué tal? Qué gusto. ¿Cómo te sientes hoy en las fiestas de La Ciudad Bonita? Pues muy contento, de verdad. Ansioso ya de poder brindar mi espectáculo a toda esta gente maravillosa. La verdad es que Río Bamba ha marcado una etapa importante en mi día, empezando por mi compañero ahí. Puedo ir a Cala, que siempre me invita por acá. Es maravilloso venir a comer el mejor ornado, tomar un poquito para el Chimborazo. Y que aparte me voy a decir que también me siento orgulloso porque por ahí ya sabemos que la montaña está más cerca del sol, ¿eh? Claro, es el Chimborazo y por eso, porque Río Bamba y los Chimboracenses nos sentimos orgullosos y todos los ecuatorianos, ¿no? Porque eso es a nivel internacional, porque esta es una noticia que se ha rendido ya a nivel mundial, ¿verdad? Bueno, hablemos un poquito del festival. ¿Cómo se prepara? ¿Qué no sé? ¿Quién es para la gente que hoy va a disfrutar de ese gran espectáculo de Ricardo? Bueno, tenemos las canciones clásicas. Nosotros tratamos de variar un poco el tema de no ser tan romántico, sino que metemos ahí canciones como El problema, como El Mojado para también alegrar un poco a la gente. Claro que sí. Y nada, yo creo que hay unas que no se pueden sacar, otras que sí. Vamos a tratar de buscar la fórmula perfecta para que nadie se satisfeche. O sea que hoy Ricardo Arjona promete un espectáculo inigualable. Bueno, claro. El día será el mejor. Claro, que así es lo que suponemos que sí. Bueno, permíteme por favor enviarles, por favor, si nos envías un saludo para Ecovisión y para el programa Viva la Noche. Un saludo muy grande para los amigos de Ecovisión y para Viva la Noche. Yo siempre he dicho que los mejores medios de comunicación son los medios locales, porque uno primero tiene que enterarse lo que pasa en su casa, en su hogar, en su entorno, y después preocuparse de otras medidas. Lo más importante es lo de uno que está cerca de uno mismo. Así que un saludo para los amigos, de verdad, sigan haciendo esta gran labor y disfrutando de este maravilloso festival, el más importante del mundo. Y te invitamos a que disfrutes de las maravillas que tiene Río Amba, de su gastronomía, de sus maravillas, de sus mujeres. Bueno, de todo. Así que Ricardo, un gusto, mucha suerte el día de hoy. A ustedes, muchas gracias. Y que viva Río Amba. ¡Que viva Río Amba! Chévere. Uy, bien. Ahí fue. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, mi padre. Toma mano.